¡Ay, ay, ay, señores! Este 2023 llegó con sorpresas y fuertes aclaraciones. Hablamos de Tania Rincón, que hace poquito dio a entender que le tiene asco a una de sus excompañeras se venga la alegría. Este problemón está re fuerte y es que nada tiene que ver con la separación de su exesposo Daniel Pérez. No, no, no. Ahora se la agarró contra Raquel Vigorra. Pero primero vamos a dar un poquito de contexto a todo este rollo. Ahí les va. Resulta que la conductora Raquel Vigorra se ha ganado una fama. Y no precisamente por ser una de las mejores en la televisión, sino que supuestamente ella vendía información de sus propios compañeros a las revistas de espectáculos. Claramente eso los perjudicaba y por eso le hicieron la ley del hielo. Y Tania Rincón no se quedó atrás porque le hizo tremenda escenita a su excompañera durante la transmisión del programa Hoy. Pero bueno, Raquel fue invitada a la transmisión en vivo, pero al parecer ni los mismos productores se esperaban esta reacción de Tania. La conductora se mostró bastante incómoda con la presencia de su excompañera y no dudamos que sea por algún problemita o exclusiva que haya vendido Vigorra sobre ella. En fin, este tema llamó la atención de Alex Caffey y no dudó en dar su opinión. En la columna llamada Cindy Sonja, analizó la actitud de Tania Rincón y no tuvo compasión en decir que la conductora de hoy le tenía asco a Raquel Vigorra. Monitoreando esta semana el matutino Hoy, me di cuenta de que a Tania Rincón, Raquel Vigorra le cagó. Y que al parecer el mismo día que fue al programa, Raquel estuvo preguntando entre los maquilladores y demás personas del staff que estaba pasando con la relación de Tania y Daniel porque ya se la solía. Obviamente si accedía a esta primicia y la vendía se iba a llevar un jugoso dineral, pero bueno, estas son solo suposiciones. Sin embargo, lejos, lejos de la realidad no está. ¿Y tú qué opinas? ¿Habrá algún problema entre estas dos conductoras? Y en otros temas te contamos que Tania y Tommy Motola están separados oficialmente. En el siguiente video te dejo más detalles.